¿Qué pasa con Kat? ¿Sabes? Pero me pusieron mucha presión Para que lo empezara a ver Probablemente por mi carrera Para ver como, son muy de decir Cuando algo es como ¿Qué pasó aquí, no? Y me dijeron, esta parte, Bela ¿Qué es lo que opinas de eso? ¿Por qué? Porque ya vieron en el canal Que alguna vez intenté hacer un globo Pero no salió y me quemé Y de, o sea, justo queda con esto Por ti misma Pero el problema de odiarte a ti misma Es que no puedes hablar de ello Porque en cierto punto La puta vida se encargará de recriminártelo Kat Eres uno de los seres humanos Más bellos y valientes que conozco Eso no es cierto Sí, es cierto Desearía tener tu seguridad Para intentar hacer este globo Me estaba sacando de un hoyo horrible Y ver los globo Al inicio fue como motivación Como, ah, sí se puede Vamos a intentar mejorar Y llegó un punto en que sentía No sé por qué Que cada globo Que la persona sacaba Porque sacaban como Diez globo En un mismo canal Y es como ¿Qué? ¿No necesitas solo uno? ¿Cómo? Y arreglar tu vida Y ser feliz Se empezó a sentir como una competencia Entonces eso es algo que mencioné A mis amigos en ese entonces Y ahorita con esta escena Porque apenas la empezamos a ver Bueno, ellas Este, me dijeron Ve esto O sea, ve esto Y dime qué es lo que pasa aquí Y la escena consiste en que Esta chica está triste Está mal Está Necesita apoyo O sea, lo último que quiere Es que alguien venga Y le diga como Sí se puede ¿Sabes? O como Ok, estás en el hoyo Pero cuando subas Cuando subas Todos te van a ver Y van a saber Ah, estuvo ahí Llegó ahí Oh, por Dios Y ya es como Me importa una mierda eso Quiero que alguien Me cuide No quiero estar pasando por esto Quiero amor Quiero cariño Respeto Comprensión Ternura Lo que sea Y Este concepto Que se ha hecho mucho en internet Que me puso a investigar también Y también con mis maestros de psicología Como ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Por qué? Porque antes En internet era Hay una chica Que ahorita se las estaré poniendo Espero que haya pasado Este Que dijo Que expresó Que ya no puede contar sus Cosas malas Como Pasó esto Y ya Porque la gente dice Ok, pero ¿Qué hiciste? ¿Cómo mejoraste? ¿Qué hiciste? Este Y también pasa con las personas Que crean contenido Tipo No soy el estándar Pero me importa esto Y voy a hacer esto Porque quiero Y voy a usar esto Porque quiero Que les terminemos poniendo Muchísima Muchísima presión De Es que tú no te puedes sentir mal Porque estás Estás ahí arriba Y estás cargando Y estás cargando a toda esta gente Y tienes que verte bien Y sentirte bien Todo el tiempo ¿Sabes? Antes Esta chica de la primera Menciona que Que antes internet Era Eliges un hombre al azar El que sea Aunque sea un hombre tonto Lo eliges Este Y puedes contar tus cosas Y puedes Decir Me pasó esto Y esto Y esto Y me siento mal Y vaya Que Incluso antes Recibías comentarios malos Pero también Recibías comentarios buenos Y ahora Internet no es un Anonimatón Ya no es como Pongo esto Y puedo desaparecer Nadie sabe quién soy Les vale Ahora es un Un Se siente Como si fuera una competencia De yo estoy creciendo Más que tú Yo tengo más viewers que tú Yo tengo mi Mi feed de instagram Más Más Elaborado Más bonito Más detallado Mira se ven Los patrones de colores Esas apps que te Dejan subir fotos Y las vas acomodando O sea Pasó Es lo que explican Que pasó De Aquí les dejo el video En la descripción Por si acaso De un Es un lugar En el que puedes subir Lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Puedes decir lo que quieras Y nadie te va a estar juzgando Nadie te va a estar diciendo Tú estás haciendo las cosas mal Tú tal 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 Puede que sí Pero les pones a la mierda Pero en general Era un lugar donde Nadie te conocía A nadie le importabas Y podías enseñar esa parte Y ahora Cada que Algo malo le pasa A una celebridad O a un influencer A cualquiera Es como Estuve aquí La idea del love Estuve aquí Y ahora estoy Hasta acá arriba Y mírame Que genial soy Y que Ahora cada vez que Expresas algo malo Tipo Me pasó esto O así Tiene que venir Sí o sí Con un Pero ahora soy la mejor Pero ahora Me volví el número uno Pero ahora Ta 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 ¿Se entiende? Esa es como La idea Y vamos a explicar Un poquito más A detalle Esto Un poco con Cositas de psicología Cosas personales Y así De ahí el filtro Tipo No se tomen esto en serio Estamos jugando Estamos hablando Estamos viendo Qué mierda pasó Con el internet Y porque ahora Está esta Necesidad tan grande De decir Sí Yo estuve allá abajo Allá En ese puntito que ves Pero ahora estoy aquí arriba Y yo lo hice sola Y O yo lo hice solo Y me esforcé Y ta 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 Y nadie me ayudó Y no tuvo Bachos Es como Si te das cuenta Que estás diciendo Que cargaste Todo eso solo O sea Ahí vamos ¿Ok? Ahí vamos Podemos empezar Este video sale De el Creo que es el episodio 2 De la temporada 2 4 No tengo idea Recuerden Yo solo Me salte ahí Pero Durante el proceso De la declaración De Globop Y de que internet Estaba Internet TikTok Instagram Todo estaba Saturadísimo Con el Globop Ideal Que cosas hacer Tipo Tienes que hacer ABC Para llegar ahí Y tal Había Algo Que yo no sabía Cómo 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 Decirlo Cómo explicar Ese Es que me Arte O sea No No sé No sé Aún no sé Cómo explicarlo En palabras Pero cuando Viste Escena Fue como Es eso O sea Es eso En donde Es esa chica Está triste Está mal Y todas Las influencers Que se imagina Que sería algo así Como Está creo que Scrolleando No me acuerdo Su teléfono Y las influencers Que se imagina O que probablemente Está viendo en el teléfono Eso sería como La referencia Le dicen No estés mal Es como Sí claro Ya De una Es como Eso Ese sentimiento No sé ni siquiera Cómo explicarlo En este momento Pero de ahí Sale como La idea De este video De cuál es La necesidad De empujar A todo el mundo Aún tienes que Estar bien Todo el tiempo Porque Eso es lo que Está de moda Eso es lo que Da visitas Eso es lo que Tú deberías hacer Porque de todos los demás Lo estamos haciendo Es como Sí Llora en silencio En un Mustang Si quieres Yo quiero llorar Con mis amigas A gusto Comiendo helado ¿Se entiende? Ok Por ahí va Perdonen las pausas Pero estoy viendo el guión O lo que es Para irnos Que esta Soltar Si�� Gracias. 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 Gracias.